El tema de los educadores musicales de secundaria, ¿por qué denuncian que perdieron horas de trabajo por recortes presupuestales? Estamos hablando de una resolución de secundaria que baja a 50%, por ejemplo, las horas de cuoro, y se movilizaron frente al Teatro Solís. Vamos a estar hablando de este tema con el docente de Música, Javier Font. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, contanos cuál es puntualmente la situación que están viviendo este recorte y qué salida le ven. Bueno, esto comienza el 14 de septiembre cuando sale una resolución de educación secundaria donde se habla de optimizar la distribución de horas docentes. Ese es el encabezado de la resolución. Esa optimización tiene que ver con los cargos de director de coro y pianista acompañante que están repartidos en centros educativos de todo el país con categorías que están supeditadas a la población de estudiantes. Liceos de primera categoría, 10 horas para el director, 8 para el pianista, segunda, 8 y 6, tercera, 6 y 4. Y cuarta categoría, que son los liceos con menos estudiantes, 4 horas para el director y 3 para el pianista. Esta resolución dice que todos los liceos del país van a tener en 4 horas para el director y 3 para el pianista, lo cual, haciendo cálculos fríos, es una merma del 50% de horas, lo cual nosotros entendemos que es grave. Eso es pérdida de horas para los alumnos, pérdida de horas para los docentes, eso es pérdida de salario y puede ser pérdida también del empleo. Y sí, sí. Vamos a empezar por los estudiantes. Se pierde tiempo pedagógico, se pierde tiempo pedagógico extracurricular, que es el que, a fin de cuentas, es el que hace que el alumno tenga pertenencia al centro. Las horas de coro y pianista son de docencia directa. El país tiene docentes efectivos para tomar esas horas en todo el país, o sea, hay docentes capacitados para esas horas. Los estudiantes, obviamente, pierden tiempos de ensayo, tiempos de desarrollo y desde el producto artístico del coro, porque el coro, aparte de ensayar, tiene presentaciones, es un producto artístico y por ende tiene que mostrarse. Y bueno, acá el compañero Batalla no me va a dejar mentir porque yo fui su director de coro hace 17 años. Lo que faltaba para que fuera completo. Pero Batalla hace 17 años tenía 5. No, tenía 16 años. Y él puede dar fe que teníamos 10 horas docentes y las usábamos y sabíamos cómo. Y fuimos a todos lados, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Generó coros por fuera del espacio del liceo. ¿Cómo canta Batalla? Muy bien, es un gran tenor. Vas a cantar. No, es más, no quiero incendiar nada, pero era tenor y era solista. ¡Ah, bueno! ¿Qué declaraciones estas? No, pará. ¿Vas a cerrar cantando el tema? Tenés cosas muchas más importantes. Por supuesto. Pero era tenor, solista y abanderado. El club de fan va a estallar hoy pidiendo que cambie. Vamos a hablar también del otro eje del asunto. Por favor, si no ordena nadie, acabe. Si yo rompí, armo de vuelta. Del tema de las horas docentes, ¿no? Ya de por sí, los docentes tenemos una gran navegabilidad entre los centros. El multiempleo es una cosa que nos afecta muchísimo. A los docentes de música también. Esto haría que afecte muchísimo más. Por dos razones. Una, porque para lograr una unidad docente deberíamos trabajar en muchos más centros, lo cual va en detrimento de nuestra calidad docente y de los productos que podamos llegar a armar con nuestros alumnos. Y por otro lado, también, el hecho de que los docentes estamos escalafonados y cuando vayamos a tomar esas horas vamos a generar un corrimiento. Entonces, haciendo también cálculos, se pierden cerca de 80 unidades docentes. O sea, se pierden fuentes de trabajo. Para nosotros, esta situación no es nueva. Nosotros, hace muchos años, desde que yo soy niño que lo veo, es más, recuerdo haberlo visto en este canal, es por los 90, siempre educación musical es el hilo fino donde supuestamente con la bandera del recorte y la optimización y esa grandilocuencia que se hace con la educación, que yo entiendo que la grandilocuencia acá tiene que ser en inversión y desarrollo y no precisamente en recortes, va por el lado de la educación artística y de la educación musical. Nosotros, y no importa, no es una cuestión de periodos de gobierno ni de ideologías, es lo que se piensa en este país con respecto a un paradigma que es, bueno, acá el éxito es, profesional es ser doctor y médico y ser artista. Y ser artista es tipo de, muy bien, pero ¿de qué vas a vivir? ¿O qué vas a hacer esto? Bueno, pero en serio, ¿ahora qué vas a hacer? Entonces, nosotros vivimos un poco nuestro inconsciente colectivo con esa situación. Entonces, eso termina concatenándose en este tipo de decisiones que terminan afectando, sobre todo, a los chiquilines, a los alumnos. Bueno, en eso quería puntualizar, porque más allá de que hay algunos que eventualmente, quizás en esas instancias de clases de música o demás, descubrirán una, hasta incluso una beta vocacional vinculada al arte, también hay un montón que no, pero que aprovechan esa instancia para que muchas veces esos equipos, esos grupos de música, de coro, se vuelven también grupos de contención, de referencia, donde los niños y adolescentes que no encuentran esa contención en deporte, por ejemplo, que es como lo más común, lo hacen en la beta artística. De verdad, se les estaría recortando eso. Pero que no te quede ninguna duda, si vos vas a la concentración de ayer, que hicimos en la Esplanada del Solís, donde hubo más de... Quiere a más el Día de la Música. Exactamente, más de 500 personas de todo el país, Montevideo, Canelones, Florida, La Valleja, San José, Colonia, Maldonado, Tacuarembó y Rivera. O sea, esto no es un berretín montevideano ni mucho menos, ya que estamos hablando estos últimos días de la polarización Montevideo interior en base a los reclamos. Y la cuestión, si vos ves los carteles, las proclamas de los docentes, vas a ver que no dicen, gracias a los coros yo me dedico y la estoy haciendo en pala. No, es descubrí mi vocación, me subí en la enseñanza por primera vez, conocí mis afectos. Los niños que están ahí en esa movilización son hijos de gente que se conoció dentro del coro. Es gente que... Estamos hablando de mejorar la calidad de vida. No solamente el pragmatismo de decir, yo sirvo para esto, sino que yo tengo una vida sola y trato de vivirla de la mejor manera posible. Y el arte y la música, aparte de que, en cierta forma, colaboran con la formación integral del alumno y cada vez en los últimos años se demuestra de que es de mayor envergadura. Exacto. Y eso de... Este nuevo concepto de las inteligencias múltiples también, ¿no? Exactamente. Y cómo se puede motivar... Que es lo que está pasando en el resto del mundo. Claro, y cómo se puede motivar la inteligencia o incluso el vínculo entre el alumno y la institución, ahora que también estamos hablando de la deserción estudiantil en el marco de la pandemia, cómo muchas veces el coro es el único hilo que conecta a estudiantes con instituciones. Mirá, nosotros tenemos en la movilización de ayer muchos exalumnos, muchos exalumnos que incluso siguen interviendo los coros del liceo porque el liceo sigue siendo un espacio de referencia en la comunidad, no importa en qué parte del país, para alumnos que están entrando a facultad y siguen participando del coro y siguen articulando ese cambio generacional cuando los profesores armamos, reitero, un producto artístico. Mismo decía Nicolás, los alumnos del liceo Tomás Berreta hace 17 años armamos un coro de estudiantes para seguir trabajando juntos, gente que ya tenía muchas actividades para hacer y vaya que las tenía y sin embargo ahí estaban. Entonces digo, y esto que les estoy contando ahora que es solamente un ejemplo, se replica por decenas en los últimos 30 años a nivel de todo el país. Entonces lo que estamos reivindicando no solamente son unas horas y unos pesos, estamos reivindicando una situación que nos parece grave y urgente. Por tanto, la idea es primero que nada poner el tema en la opinión pública, poner el tema de consideración de la gente y lograr visibilidad que a veces es una visibilidad que es un, digamos, ¿cómo decirlo? Una actividad que puede llegar a ser ringuñada, el coro, hay gente que sigue teniendo ideas preconcebidas con el funcionamiento del coro, hay gente que lo sigue imaginando de todas cantando salmos y eso es una cosa totalmente anacrónica y bueno, la idea precisamente es agotar todas las instancias que tengamos para que esta situación más que negociar se pueda revertir directamente. ¿Cómo ha sido el intercambio con las autoridades secundarias? De momento los docentes estamos en asamblea permanente y estamos primero que nada tratando de visibilizar la situación para generar en estos días, ahora que arrancó el mes y que pasó un poco la fibra de las elecciones departamentales que obviamente sacan del foco muchísimas cosas, empezar a generar quizá primero con el gremio y con las autoridades y con quien se tenga que hablar para que esta situación vaya por el cauce que nosotros entendemos que es lógico. Pero cuando apareció esta resolución ¿no hubo una explicación formal de parte de secundaria de por qué se estaba tomando más allá de lo obvio de que es ahí un recorte de recursos? La única explicación es que en la resolución dice optimización de la distribución de las horas docentes. Nosotros entendemos que no hay que optimizar la distribución. Si vos querés distribuir fantástico, pero sumá porque inversión en educación no hay jamás de roche que es otra palabra que está en el inconsciente colectivo de la gente. Entonces, o sea, no es por ahí. A nosotros nos encanta hablar de educación, nos encanta hablar de cómo nos construimos como países a partir de la educación, pero sin embargo pensamos que la optimización no va por la mejora sino por la distribución y nosotros entendemos que hay otras vías, otras maneras y bueno, vamos a intentar agotar las instancias para demostrar que eso es así. En este momento la asamblea permanente es de los directamente afectados, digamos, los directores de coros, los pianistas, los profesores no así de FENAPES, por ejemplo. La mayoría de los docentes estamos sindicalizados en la FENAPES y somos directores de coros, pianistas acompañantes y docentes de educación sonora y musical. Somos un colectivo, hay gente que está en esta movilización que capaz que no toma cargos de coros pero los puede tomar porque los profesores de música podemos tomar coros, cargos de pianista o cargos de docentes de aula. En mi caso, por ejemplo, participo este año de mi vida tan particular en los tres. Entonces, somos los docentes de educación musical. La gran mayoría, la gran mayoría egresados del Instituto de Profesores Artigas y un importante número también mayoritario de efectivos. O sea, este año, estos últimos años ha habido concursos de efectividad. Estamos hablando de gente capacitada, no estamos hablando de improvisación, ni mucho menos. ¿Esta adecuación afecta a otras materias o solo es con estas tres? Teatro plásticos. No. Según trascendidos, porque claro, cuando entrar en el terreno de los trascendidos es fangoso, pero se estaba hablando también en comparaciones por fuera, cosas que todavía no tienen ningún sustento de resolución como este, de horas de profesor, de orientador pedagógico, de pop, de poite, que es el asistente de informática en centros de educación secundaria. O sea, se está hablando de que horas extracurriculares, digamos, fuera del turno, fuera de lo que te aparece en el carné, hablando mal y pronto, tendrían una especie de optimización. Entonces también, eso es lo mismo que te dije al principio, o sea, contención fuera del aula, sentido de permanencia en el centro, un apoyo que los chiquilines que no pueden conseguir eso por las suyas en sus contextos familiares, lo pueden conseguir dentro del centro. Y eso se estaría perdiendo y entendemos que es grave. La optimización, han podido ver qué implica, si implica alargar por otro lado así como se está recortando por uno o es simplemente optimización, recorte. No lo sabemos, pero si vos querés agrandar por otro lado, agrandalo, pero sin tocar los espacios, los otros espacios. Claro, pero no han dicho cómo van a llenar esos espacios que están sacando. No tengo la más pálida idea, no lo sé. No lo dice, no lo dice, no está escrito. Se está analizando un parado parcial de Hades para el próximo jueves, ¿esto también tiene algo que ver? En la resolución de Hades se habla de los recortes y la situación que estamos atrasando con los coros sí es parte de eso. Es parte. Sí. Bien, para el jueves primero en realidad de octubre que fue ayer. Sí, ayer a la tarde tarde. Pero no hubo paro. Digamos que no se tuvo la difusión. O se está analizando ahora para otro. No tuvo la difusión porque la resolución estuvo. A veces hay movilizaciones que tienen una difusión puntual y otras que no. Por esa razón nosotros cuando nos movilizamos ayer tratamos de quemar todas las instancias para que pudiera verse. Viste que a veces hay resoluciones que se acatan y se acatan. ¿Eso de repente se está analizando otro paro para otra fecha? De momento no, pero vamos a ver cómo avanza todo y todo puede ser. Pensando en los paros ahora lo que me venía a la cabeza es que a menos que integren a Hades o a FENAPES como colectivo entero para participar de las paralizaciones en realidad la tienen difícil porque si estamos hablando de justamente son horas que se están recortando en la medida que ustedes paren no va a importar tanto. Claro, entonces por eso reitero el tema de la visibilización para que se visibilice que tenga la necesidad de que todos sepan de qué se trata aunque no ocupen esos cargos. Bien, ¿y tienen alguna reunión próximamente? Nosotros estamos en asamblea permanente o sea que estamos cada 72 horas reuniéndonos, organizándonos. ¿Pero con alguna autoridad? ¿Con el ministerio? De momento no, de momento no. ¿Pero la pidieron? No, todavía no. Aspiramos que en estos días pueda llegar a surgir algo a partir de los contactos que estamos haciendo nosotros. Bien, y como hablamos tanto de los alumnos de lo que pueden perder, ¿cómo lo han tomado los alumnos? Y bueno, yo te digo más que explicarte las imágenes que pude ver de la movilización de ayer, o sea, hay gente que se mandó a la movilización por su propia cuenta sin que nosotros estuviéramos arengando. Es decir, si uno ve en redes sociales nuestros alumnos, nuestros coreutas que comparten, que comentan la situación, no es tipo qué bueno, dale, le doy un like, no, es comentar y decir esto no se puede perder. Entonces, por supuesto que esto tiene un impacto fuertísimo. Sobre todo, reitero, los alumnos actualmente en esta situación de pandemia los estamos viendo por videoconferencia o estamos trabajando actividades aparte para seguir manteniendo el espacio porque recuerden que la actividad coral en esta coyuntura no se puede practicar en centros educativos a menos que se tengan un montón de protocolos y de momento la inspección de educación musical en departamentos que tengan casos activos de COVID no pueden hacer ensayos presenciales con el coro pero más allá de eso, más allá de la situación de que los coros no puedan funcionar de la forma que nos gustaría en esta situación esta situación obviamente en algún momento va a cambiar y o sea, exactamente, no puede responder a esta situación porque con ese criterio tampoco funciona la educación presencial tampoco funcionaron un montón de actores tampoco funciona el deporte tampoco está funcionando el turismo y por eso vamos a sacar el turismo y el deporte entonces digo acá las situaciones que generan dinero e ingresos activan los protocolos mucho más rápido acá todo es mucho más complicado y con la educación también es delicadísimo entonces nosotros no podemos ahora por ejemplo aparte no correspondería hacer reivindicaciones de índole político digamos o índole laboral en medio de un espacio educativo eso no es ético entonces con mis alumnos por ejemplo de mis coros este tema no se debería tocar por lo menos dentro del aula entonces esta movilización abarca los docentes los exalumnos los estudiantes de educación musical que también estuvieron movilizados ayer y de todos modos la expresión de apoyo o de participación se da con los chiquilines participando directamente de actividades extracurriculares cuando no tienen ninguna obligación de hacerlo exacto el alumno que viene al coro viene porque quiere entonces cuando un coro está formado por muchos alumnos te das cuenta de que el espacio rinde entonces y aparte los mantiene cerca el espacio del coro es un espacio inter niveles o sea que el alumno de primero está con el de tercero con el de cuarto y con el de quinto y va mucho más allá hay una transversalidad de eso porque también los coros participan de encuentros de coros y se comunican a través de diferentes centros que no se conocen y en los encuentros de coro intercambian la cantidad de teléfonos se recolectó batalla no había whatsapp solamente había para la peli si 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 batalla preparate porque saber va a ir al piano no lo digas que nos vamos a traer por favor y vos vas a cantar porque si era solita no a cappella si solita vamos a cantar que cante a cappella si era solita tiene todas las condiciones entonces no desvirtuemos la línea de la entrevista por favor bien hablando de la materia música como le decíamos en aquella época ahora en secundaria que años tienen bueno nosotros tenemos la se sigue llamando solo música no primero y segundo educación sonora y musical en tercero taller de expresión musical y luego tenemos en quinto y sexto bachillerato de arte dentro de diversificación artística en quinto que se llama expresión musical y en sexto que es el bachillerato de arte y expresión práctica de expresión musical todo eso no es parte de este record no 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 estamos hablando de los coros ahora es el coro exactamente pero quien te dice que dentro de unos años meses tengamos que volver a justificar la presencia aúlica de la educación musical estamos recontra preparados porque venimos curtidísimos pero bueno la malla curricular de secundaria tiene un protagonismo de la educación artística importante en un plano global secundaria tiene un déficit muy grande de egresados tiene una deserción muy importante y estamos en los peores índices de América del Sur ¿cómo lo ven ustedes? ¿cuál es el no sé el análisis cada uno tiene su percepción particular yo creo que los docentes tenemos que tener el compromiso de dar lo mejor dentro del aula para que los trayectos educativos sean consolidados entonces a veces la deserción de los alumnos no es por la calidad de lo que hace un docente dentro del aula sino por otros factores sociales y económicos que tienen que ver con la situación en realidad no por la cuestión dentro del centro no porque falten materiales o porque el docente no asista ¿verdad? o sea porque docentes que hacen las cosas bien docentes que hacen las cosas mal hay en todos lados y sin embargo uno no va a suprimir las cosas mal suprimir las cosas porque haya gente que hace las cosas mal yo tengo políticos que hacen las cosas mal y no por eso voy a sacar abajo el sistema democrático porque hay políticos que la cancherean entonces digo la deserción responde a un montón de factores y no creo que por eso se vaya a mejorar los niveles de egreso y los resultados también nosotros somos muy resultadistas en ese aspecto con decir bueno vamos a optimizar las horas por este lado porque no va ni egresar menos ni egresar más por una cosa así le pedí una reflexión sobre un sistema que está teniendo problemas de funcionamiento bueno te reitero Leonardo yo creo que tiene que ver con factores que también están por fuera del centro y o sea y nosotros como docentes comprometemos a dar lo mejor ¿verdad? pero no para atar al chingla del centro porque tiene que egresar no por procurar que egrese de la mejor manera para que se prepara para la educación terciaria porque después resulta que el argumento es que la educación terciaria no entra con el nivel esperado entonces vos siempre tenés para un roto un descosido entonces digo va básicamente por lo que puede llegar a dar uno y dar lo mejor de sí yo puedo decir con muchísimo orgullo que tengo alumnos de nivel artístico que han podido entrar en la EMAD entrar en la Escuela Universitaria de Música y también hacer psicología el IPA de Música ¿verdad? y lo han hecho bien y bueno ¿se puede hacer con muchos? sí ¿se puede hacer con todos? no pero bueno va por la introspección personal de dar lo mejor ¿hay alguna estimación medición de cómo es la participación en estas actividades extracurriculares vinculadas por ejemplo a los coros? porque pensando vinculando al tema de Leo en realidad es una paradoja que si vos tenés un problema grande de exerción en secundaria justamente una actividad que reúne y que nuclea a los chiquilines al sistema educativo sin ningún tipo de obligación a diferencia de la malla curricular obligatoria es una paradoja que recortes por ahí ahora también se puede dar la otra lectura los chiquilines no van a coro o los profesores que tienen coros grandes y convocantes son dos o tres y en realidad en muchos espacios está el cargo pero no va casi nadie bueno como una actividad optativa vos a veces sos rehén de que puedas tener una población enorme en el coro o una población reducida lo que tenés que preocupar es trabajar de hacer las cosas bien y generar un espacio de formación allende la cantidad de gente que tengas yo lo que te puedo decir como reflexión es que por lo menos en mi experiencia y me consta que la experiencia de muchos compañeros de alumnos que participan del coro que como siguen el coro dejaron el liceo ya que están en el liceo se anotaron al nocturno por ejemplo muchas veces ha pasado eso gente que está me pasa yo trabajo en un liceo que tiene todos los años de primero a sexto y tiene nocturno que es el liceo de progreso entonces muchísimos alumnos en estos 14 años que desertaron o repitieron pero siguieron viendo el coro y ya me anoté ahora en tercero es el tercero en nocturno o sea que siguen ligados al centro que pasan por el pasillo pasan por la ascripción tienen la oportunidad se encuentran con un conocido porque el liceo es eso es un espacio también social de integración social y cultural entonces mi reflexión es esa es decir como nosotros podemos colaborar con eso bueno somos un actor importante en la comunidad o por lo menos tratamos de que así sea entonces somos un actor importante en la comunidad bueno que la comunidad tenga el andamiaje que nosotros aspiramos y bueno y si eso se termina concatenando en que el alumno quiere retomar el liceo quiere avanzar de grado quiere terminarlo genial y si no puede ser así por lo menos que su experiencia le permita desarrollarse y tener una calidad de vida digna para hacer lo que le toca bien ahora una consulta personal que tengo sigue habiendo voz A y voz B no eso es parte de lo que yo te decía menos mal no eso es parte de lo que yo te decía hace un rato de lo que se llama el inconsciente colectivo y las ideas preconcebidas voz A y voz B es un concepto que va con la educación primaria con la organización de los coros de hace más de 40 años si hay gente que lo sigue haciendo me consta que en secundaria no pero se usaron hasta hace voz A y voz B es una forma de clasificar las voces que tiene muchísimas lecturas que sobre todo tiene que ver con los coros infantiles no con los coros de jóvenes los coros los coros de secundaria son coros en general son polifónicos se canta a varias voces y esas varias voces no están clasificadas en base a un concepto de competencias o capacidades sino una cuestión de registros vocales y de género entonces eso de la voz A y voz B yo he visto algunos comentarios en redes claro porque en la escuela no hace tanto se seguía utilizando el voz A y voz B sí pero yo escuché mil cuentos a mí nunca me pasó pero escuché cuentos de que voz B era bueno voz A era malo y al revés o sea o que voz B era los graves y voz A los agudos o sea no hay nada escrito sobre eso no hay nada escrito y en secundaria tampoco o sea es una gran fake news perfecto de los 90 que nos venimos a dar cuenta tantos años después también Televisión es cultura Savier Font muchísimas gracias por acompañarnos y saludos a Cristian bueno muchísimas hoy es el cumpleaños es verdad saludos a Cristian no lo va a ver porque es otro canal pero no importa nos vamos a despedir con Batalla cantando o no nada no va a suceder no va a suceder no va a suceder nunca mirá ya te pusieron la bolichera ni para nadie están creando el chima no sé Batalla a mí creo que no me podía levantar así que no me voy a levantar mientras me quedara aquí yendo acá claro porque además generas más presión para que Batalla cante qué necesidad bien está bien no va a cantar muchísimas gracias gracias a ustedes a las órdenes bien vamos a hacer la actualidad